¡Vamos a ver qué costales! Con la cavidad y de un material más sostenible porque no nos unemos a lavar. Las zonas y zonas que se generan en el diario mundial es brutal. Dos hortys de pantalones... Y ya, con eso ya... Es como una... Más de eso ya... Cuidado! Cuidado! Qué chulo! Cuidado! Cuidado! ¿Y después veus el video de todas las excursiones? ¿Sí los veus? ¿Cómo? Si los veus, si los visualizas... ¿Eh? ¿Con Marito? Ah, con Marito. Estaba flipando. A cosas que hablaba de Juan Marito, ¿qué es lo que te digas? Sí, Juan Marito y yo. La primera persona que medita, vaya en vista. La segunda 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 persona que medita, vaya en vista. No, no, no. No, no, no. Apartado, apartado de todo, ¿eh? No, la han transformado muy bien esta casa. Lo que me encanta es esto, que tenga el patio interior. Igual era una casa... No me he puesto un pacificador. Sí, casi. De momento lo estamos notando en la ropa. No, no, que no lo puedo poner. Pues este... No, 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 no. 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 Vamos a poder ir hasta una paradita, ya te lo digo. Hola, estamos bien en el bosque. No, no es nada, no. Por arriba. Saludad, chicos. Hola. Pero pasamos un momentito. Espera que parezcan los pelos. ¿Es un castañer? Una bebra a la ruta. Otra vez. ¿Y después? ¿Qué te lo digo de una verdad? ¿Qué te lo digo? Pero no, no. ¿Trancí, no? No, no. Lo sumo... Acabo de trabajar con Paco. Con Paco hay menos que excepción. No sé qué, pero seguiré intentándolo. Y...